Pero mira que entretenido con París lo que pasa al entrar. Al entrar hay una superficie, podríamos decir, una losa, nervada, ¿sí? Que comprime, que comprime la entrada, incluso se agacha aquí. Y el coro. Y arriba está el coro, por supuesto. Pero lo interesante es que el coro, si tú te fijas, baja. Uno podría decir, ¿y por qué no sube y abre al espacio? No, porque la idea es hacer más dramática la entrada. Es dramatizar el espacio. Y en el momento de pasar esto, ¿qué se habla? Entonces llega aquí y de aquí, mira, pum, aparece esto, mira. Que es una belleza. ¿Ves que ahí está el hexágono? ¿Lo ves? Ahí está el hexágono. Y ese... A su vez eso lo hace que sea un polígono. Exactamente. Pero claro, la base es un hexágono. ¿Te fijas? Ese es el Cristo tan curioso. Ese es el Cristo que lo hizo don Sergio Castillo. Perfecto. El gran escultor. Era el escultor en fierro. Hemos visto muchas obras de Sergio Castillo. Ex alumno de nuestro liceo alemán. Perfecto. Claro, y él, los padres de la congregación hicieron un concurso entre los cuales ganó Sergio Castillo. Y Sergio Castillo puso varias alternativas. Y al final, el padre rector de la época, con alumnos del colegio, hicieron esta es la que nos gusta. Y le hicieron esta. Precioso. 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 Esto me lo contó hace poco el padre Francisco Javier de la Jara, que también es ese alumno de acá. Precioso. ¿Y el cielo ese, eso es madera? Está forrado en madera. Son una serie de casetones que tienen una lógica acústica. Sí, sí, sí. Originalmente era un enrejado de fierro. De metal, claro. Que estaba a la vista. Claro. No se veía mucho porque estaba oscuro arriba. Claro. ¿Ya? Entonces, pero no se notaba mucho. Se tomó la decisión. La acústica era mejor en esa época. Era mejor. Era mejor. Se hizo esto para mejorar la acústica y para hacerlo más bonito. Yo creo que no se puede... Empeoró la acústica y se ve más feo. Eso para mi gusto, pero no todos están delante con eso. Esta parte de atrás también es nueva. Eso se hizo hace unos 20 años. ¿Ya? Antes era una tosada también como media provisoria. ¿Ya? Pero aquí lo fundamental, en fondo, son los vitrales, especialmente estos dos. Claro. ¿Ya? Y con el Cristo del centro. Y además, Wintelnitz es muy capo. O sea, Wintelnitz es un gallo, si bien es austríaco de origen, si no me equivoco. Es judío. ¿Judío? Eso yo lo supe. Convertido. Judío convertido. Y de ahí se pasa a llamar... ¿De ahí se pasa a llamar? Adolfo. Cristóbal, si no me equivoco. No sé. Adolfo Wintelnitz. Lag. Lag. El segundo. Wintelnitz. Ya. No, Wintelnitz lag. ¿Cierto? Wintelnitz. Claro. Entonces, era de familias judías. Exactamente. Se había convertido... Y era un místico, parecía. Entonces él, cuando llegaron los nazis a Austria, o estaban por llegar, el nuncio y el arzobispo de Viena le consiguieron que se fuera y arrancó y se vino a Perú. Y en Perú formó la Escuela de Arte de la Universidad Católica de Perú. ¿Y Chile hizo esto y más cosas? No, después llamó tanto la atención la belleza de estos que él ganó la competencia para el templo de Teo Maipú. Exactamente. Y esta Virgen del Carmen es del mismo Vinterés. Es del mismo Vinterés. Que unos 10 años después de esto. Esto de verdad para mí es de las cosas más bellas, porque además, si tú te fijas, no están los elementos de plomo delgadito entre las piezas, sino que hay un palillaje grueso. Sí, eso es bonito. Y tiene mucho carácter, ¿te fijáis? Es una belleza. Ahí está, el ángel que le anuncia a María. Y acuérdense que dice el texto, y el Espíritu Santo se cubrirá con sus sombras. Entonces ahí está el Espíritu Santo bajando sobre la Virgen de María. Sí, perfecto. Pero ella está poniendo... Y está la Virgen María y el ángel al lado. Y el ángel, ese es el ángel, el ángel Gabriel. Y ella le está poniendo el pie encima a la... Esa cabeza que hay es la cabeza de la serpiente. Perfecto. Y la serpiente, junto con Adán y Eva, están siendo expulsados del... Ah, expulsados. ...del paraíso. El árbol está ahí. Perfecto. ¿Y este de acá, este lado, qué es lo que es? Bueno, y acá, parte de la espiritualidad de nuestra congregación también es el Espíritu Santo. Las religiosas fundadas por San Antonio de Gánceres no se llaman hermanas del vero divino, se llaman siervas del Espíritu Santo. Ya. Entonces, por eso el Espíritu Santo ahí, en Tentecostés, bajando sobre los apóstoles y la Virgen María. Y la Virgen María. En la Biblia no es tan evidente que la Virgen María está. Aparece en el capítulo 1, pero no es tan claro que está en el capítulo 2. Pero el autor la puso. Vinter dijo, yo lo voy a incluir. ¿Estos, Victor, necesitan mucho cuidado? ¿Hay que estarlos manteniendo todo el tiempo? No. ¿No? Se tienen solos. Se cuidan solos. Oye, hemos tenido una especie como de catequesis express. O sea, esto es el catecismo que necesitábamos, ¿eh? Claro, fenómeno extraordinario. Oye, pero sabía que me gusta, Federico, que toda la tensión entonces está en los vitró porque el resto es súper austero. Claro. Es que si tú te fijas, es un espacio que está inundado por luz caracterizada. ¿Te fijas? Es luz. Es lo que hay aquí, es luz. No hay más que efectivamente luz caracterizada o luz como lenguaje. ¿Te fijas ahí? Los vitrales es eso. La maravilla que tienen los vitrales es que son una manera de narrar una historia con luz. Con luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!